Bueno, noches de las promociones en The Love, ahí lo tenemos a Luciano Barbero en la presentación, las banderas de los chicos, muy poca luz, nos podemos mostrarle mucho de un lado y del otro, como para que vayan mirando las cosas que habían hecho los chicos a full el boliche, los chicos empezando en Nacional 1 con coreografía grupal, baile grupal en esta última noche de la fiesta de las promociones, disfrutemos de los chicos ¡Gracias! 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 Cervantes ¡Suscríbete al canal! Cervantes El final de Cervantes Y toda la locura De los chicos y las chicas Arriba del escenario Para Apoyar A sus compañeros Y ahora El turno de la escuela agropecuaria Lo que baile la flaquita esta Porque viste que en el colegio agropecuaria Por lo general son 99,9% son hombres Bueno Esta si es la única por lo menos Lo que baile esta flaca Impresionante Bueno vamos a disfrutar entonces De este baile ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El turno de la escuela agropecuaria ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qu確 blonde ¿Qué pasa? want Qu branca ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 que saltaban pero en la noche del baile grupal el ganador fue el nacio segundo se clasificó en la escuela agropecuaria tercera fue el Cervantes y cuarto Nacional 2 después hubo el mejor buzo la mejor bandera y los ganadores fueron en la suma de todas las noches que pasaron y que ustedes lo vieron en tercer tiempo el Cervantes fue el ganador del 2013 ahora se viene para los chicos ganadores el premio de Balibuca y de Marcos Pizano que es el cotillón para la fiesta de egresados